Bueno, aquí nos encontramos con uno de los integrantes del Club Firmes y nos va a platicar cómo estuvo el evento el día de hoy. ¿Qué tal tu nombre, por favor? Diego Armando López Mendoza, para servirle. Mi buen Diego, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Ya estás cansado? Pues la neta ya dos días con este y la neta muy bueno el ambiente. Oye, ¿puedes platicarme más o menos brevemente cuántos carros llegaron, cómo estuvo el evento y qué dinámicas hubo? Llegaron como 150 carros, el cual la neta estuvo muy bueno para ser el primer Carpetsca aquí en Puerto Escondido, Guaraca. Las dinámicas que hubieron fueron el carro más pequeño, el más chaparro y el cargouache y dinámicas ahí para ambientar el evento. Oye, ¿te acuerdas a qué clubes llegaron? Porque yo vi que llegaron de muchos lados, y más los que están por aquí cerca. Llegaron de Oaxaca, llegaron de Buquila, Bagos Buquila, llegaron de Guerrero, Río Grande, Pinotepa, Huatulco, Pochutla, San José, también me dijeron que venían unos cuates. Además, llegó uno de México, un bocho de un chilango. Sí, no, la neta, unos carros bien rifados, eh, mi respeto. De Oaxaca llegaron, el solitario, ¿si lo conoces? Sí, llegaron otros, faltó uno, el Tony. Faltó uno perrón, el uno de acá que representa Puerto, creo. Pero ahí estaba una camioneta del cazador de sueños, no sé si lo conozcas. Otro, que se llama Estronador, o algo así. Ah, ok, ok. El más malo balón. ¿Y cuánta gente estuvo en este evento? ¿Cuánta gente de ustedes? Nosotros pues estuvieron varios, como somos... ¿10, 15? Como unos 15. ¿15, todos echando de ganas? Sí, todos echando de ganas. Edekanes hubo, además. El Car Wash. El Car Wash estuvo bien, pero la neta, las Edekanes y todo acá, se puso para hacer el primer evento de CarFest. La neta, se está poniendo chingón y gracias a Dios, a los patrocinadores que nos apoyaron para que este evento se hiciera a cabo. Y primeramente, Dios, los años que vengan vamos a armar otros eventos más perros. La neta, ese es el primer CarFest que hicimos, teníamos miedo de hacerlo porque, pues la neta, pues, se necesita mano, se necesita apoyo, pero gracias a Dios salió como lo planeamos y vamos por otros años más. Oye, ¿crees que se llenaron las expectativas que había? Sí, se llenaron. ¿Se cumplieron? Todos bien contentos, la neta, Puerto Escondido, Firmes Club, acá, los va a recibir con los brazos abiertos para los otros años que vamos a ripar los otros eventos. O malones. Perfecto. Que venía venir la raza, la neta, aquí en la costa los recibe. Que lo vean, que vean, que estuvo chingón el evento. Estuvo perrón el evento. Perfecto, pues, muchas gracias, felicidades. Ahí estamos, Firmes Club, Puerto Escondido.